Hubo avances, la empresa provincial de la energía presentó una propuesta de cambio de esto para dar por terminado y finalizado el sistema que tenía de ingresos. Se tiene que terminar la cuestión hereditaria o una bolsa de trabajo manejada por un gremio que eso sea el peaje para poder entrar a una empresa provincial de la energía, eso se termina. Ahora estamos en los últimos detalles administrativos legales para que se firmen las resoluciones correspondientes para que haya un ingreso, como dijimos, público, transparente, abierto y que se termine también el tema de que cuando se va una persona ingresa otra por el simple recambio de las personas porque eso también se tiene que terminar porque hay que repensar una empresa provincial de la energía que tiene sucursales en toda la provincia, que va a incorporar tecnología y quizás haya puestos de trabajo que actualmente se están usando que el día de mañana no se usan. Entonces, tomar a una persona para que después quede por los próximos 30 o 40 años impuestos que ya no van a ser necesarios probablemente, no tiene sentido. Así que esperamos en los próximos días ya tener la resolución lista de los ingresos. Es una empresa que la tomamos con déficit y estamos revisando todos los números y la estamos haciendo un poco más eficiente y queremos terminar con un menor déficit y que si hay déficit sea por obras de capital, de infraestructura. Ayer presentaron la ley tributaria, ¿cómo va a incidir dentro de su sector? Primero tenemos estabilidad fiscal, no va a haber aumento en los ingresos de ingresos brutos, es decir, las cargas tributarias, lo cual eso ya habla también de que es un proyecto de ley tributario más pensado con la lógica productiva que fiscal recaudatoria. Y después se han incorporado cosas históricas, como por ejemplo, para enumerar el tema de patentes, va a haber crédito fiscal para lo que es el transporte de cargas, para lo que es los taxis, bueno, para los transportes que repartan leche fluida. Son detalles y a veces sugerencias históricas, el sector hotelero y de comercios también van a tener beneficios fiscales en lo que sean los emprendimientos existentes y los nuevos. Digo, empezamos a poner mirada más fina en la parte productiva, y bueno, el impuesto inmobiliario rural y urbano lo vemos mucho más justo, más progresivo, más equitativo. Así que estamos contentos y creo que por lo menos es una ley tributaria mejor que la del 2024 en cuanto al sistema productivo de nuestra provincia. Santa Fe adhiere al régimen de incentivo de grandes inversiones, no podemos estar en una isla dentro de la República Argentina, al contrario, ojalá que puedan venir inversiones a nuestra provincia, en los distintos rubros que están involucrados. Si les agregamos una certeza jurídica por 10 años, a esas inversiones que vengan van a tener exenciones tributarias en lo que es el impuesto a ingresos brutos, lo que es inmobiliario, lo que son los sellos. Vamos a consultarle, ayer el gobernador se reunió con el presidente Javier Milei y parece por lo menos que hubo un resultado positivo en cuanto a las charlas por la hidrovía. ¿Se puede conocer? ¿Hay algún tipo de novedades? Bueno, siempre que un presidente de la nación convoque a los gobernadores es saludable, que haya diálogo. Lo que me ha manifestado el gobernador fue que ha podido poner en la agenda de esa mesa temas que a nosotros sí nos parecen importantes. Infraestructura, le estamos pidiendo al gobierno nacional que nos ceda las rutas y estamos insistentemente en eso ya hace meses para que se concrete el decreto y podamos contar con las rutas para armar un sistema de mantenimiento de las mismas y por supuesto la hidrovía. Estamos en estos momentos terminando nuestro documento de la provincia de Santa Fe, va a ser el documento oficial que vamos a acercar al gobierno nacional para que tenga en cuenta los pliegos que se están redactando en estos momentos, que vamos a tener dos reuniones más institucionales aquí en la provincia para verificar algunos datos, sobre todo los datos que ABCNación está dando con respecto a temas económicos y de costos, los queremos verificar. Y hemos tenido ahora un puerto con un perfil más productivo, ustedes lo ven al propio presidente del ente portuario, cómo está trabajando con las entidades productivas, mostrando lo que el puerto de Santa Fe puede dar. Vamos a trabajar en la infraestructura de lo que tiene el muelle de contenedores, queremos que sea un muelle que tenga también frío, que tenga una nueva grúa para que pueda tener la logística necesaria, lo vamos a fortalecer, por eso vamos a defender al puerto de Santa Fe en la concesión del dragado.